Bienvenidos a otro episodio de Overthinking. Yo soy Joanie Sedano y hoy me encuentro en compañía de Cristina Alicea. Bienvenida. Gracias Joanie por invitarme a tu podcast. Para mí es un placer tenerte aquí. Hoy con un tema muy interesante porque es prácticamente como si fuera una parte 2 del podcast que ya grabamos con Miguel. Y te doy un intro. Si es primera vez que estás viendo este podcast, aquí arribita o de aquel lado, no sé de dónde, te vamos a dejar la recomendación del podcast con Miguel, que es el esposo de Cristina, donde estuvimos hablando del feminismo moderno. En esta ocasión vamos a hacer una parte 2, pero con el estilo de Cristina, sobre este tipo de temas que es básicamente lo que comparten ustedes en su podcast de No Somos Iguales. Y ahí nos cuenta Miguel un poquito desde su perspectiva sobre el contenido que hace en esta plataforma. Pero ahora quiero conocer la parte tuya, lo que tú aportas en este podcast y cómo manejan esta dinámica en el podcast. Pues no somos iguales. Yo creo que mencioné, no mencioné yo, pero Miguel mencionó en su sección contigo. Más o menos como nació. La realidad es que fue una idea que él tuvo sembrada por mucho tiempo. Y yo, pues lo apoyaba, pero en realidad no veía más allá. No fue hasta que en el 2023 de marzo, yo choqué contra una pared literal en cuestión de que me di cuenta que yo como mujer estaba haciendo cosas que no me correspondían dentro de la relación y por ende estaba afectando la relación inconscientemente. Me chocó contra esa pared. Entiendo muchas cosas que seguramente entramos más en detalle durante el episodio. Tuvimos una conversación, o sea, yo con Miguel, que la recuerdo como hoy, estábamos manejando de un evento donde fuimos y en ese manejo completo hasta la casa conversamos completamente de todo eso. De ahí obtuve claridad, pude entender su visión. Ya cuando él me compartió ese plan de no somos iguales de lo que él quería crear, decidimos comenzar a hacer unas llamadas privadas por Zoom con gente de una comunidad que tenemos. Y de ahí cuando terminamos con esas llamadas, nació el podcast. Y fue bien cómico porque yo en mi, yo sé que tú sabes, pero yo sé que tú tienes tus vision boards también. Yo tengo un vision board en mi celular y una de las cosas que tenía plasmada ahí era un podcast. No sabía ni cómo iban a hacer, ni de qué iba a hacer. Tenía ideas en mi cabeza, pero ya estaba. Quiero entender algo. Bueno, tú también eres de Puerto Rico. Yo sé que lo notaron ya por el acento. Pero hay una parte de esta historia que tal vez no hablamos con Miguel. Me interesa saber cómo se conocen ustedes. Para ir entendiendo un poquito de la historia de ambos, porque puede ser muy de inspiración para otras parejas. Y ya que no se trató, y ya que si quiere ver lo que se habló anteriormente, tiene que ir al otro podcast. Correcto. Wow. Pues Miguel y yo nos conocimos en un evento de desarrollo personal. Él ya había pasado por, no un evento, eran como unos talleres, perdón. Él ya había pasado por esos talleres y en el momento que yo comencé a tomar esos talleres, él era voluntario. Era parte del staff que asistían con las cosas del taller, con las dinámicas, etc. Lo conozco, pero no entalo conversación con él muy a menudo. No fue hasta una noche en esos mismos talleres donde yo estaba ayudando con algo de una de las actividades que se estaban llevando a cabo. Necesitaba ayuda con unas cosas para mover dentro del edificio. Salgo y pido ayuda pues a voz alta, porque estaba mucha gente afuera hablando y chisteando y qué sé yo. Y él fue la única persona que me respondió y vino hacia donde mí. Se acerca y lo primero que hace, yo dije, esto te va a dar gracia porque a mí me dio gracia. Interna, porque mi cara dijo otra cosa. Mi pelo es rizo, ahora mismo lo tengo estirado, pero mi pelo es rizo. Y él cogió y me hizo así, qué lindo tu pelo. Y yo hice, ok, como que gracias. Y rápido empecé a decir lo que es. Ya te empezó a trabajar y la psicología. Sí, rápido empecé. Era como se ríe. Le dije lo que necesitaba de su ayuda y qué sé yo. Acabamos con todo esa noche y cuando terminamos. Con todo lo que tenían que hacer. Exacto. Y ya cuando salimos de eso. Ten cuidado con lo que tú me dices. Perdón, perdón. Afuera comenzamos a hablar. Él se me acercó y empezamos a hablar. De una manera jocosa también me pidió el número. Se lo di, pero yo sabía por dónde venía. Él dice que no, pero tú y yo sabemos. Pero sí. Y estuvimos hablando hasta las 4 de la mañana por mensaje esa noche. Gracias a Dios que tú sabías. Imagínate. Pero así fue que comenzó la relación de Cristina y Miguel. Y de ahí ha sido todo, wow. Hemos pasado por mucho. ¿Cuántos años tienes junto ya? Actualmente seis. Seis en todo. Todo junto. Y se acaban de casar. Felicidades. Y nos acabamos de casar. Gracias. Felicítenla aquí en los comentarios. Ok. Ahora entremos en materia un poquito porque recuerdo que con Miguel hablamos mucho el tema de esencia femenina y esencia masculina y de cómo se dividen los roles. Pero yo quiero tocar esto a más profundidad desde el lado femenino, aprovechando que ambas somos mujeres. Hay muchas mujeres malinterpretando ciertos conceptos o tal vez entendiéndolos de la manera incorrecta sobre este tema que es muy controversial. A ti como mujer, ¿cómo tú entendiste eso en primera instancia y por qué te chocó? O sea, ¿qué tú dijiste? Tú escuchaste eso por primera vez y tú, ¿qué dijiste? No, no voy a hacer eso. Prácticamente. ¿Qué fue exactamente lo que te chocó a ti? En mi caso, sé que lo mencioné cuando empecé a hablar, pero que en realidad yo asistí tres eventos de mujeres y no fue hasta el tercero. Que yo en realidad como que dije, ok, esto me sigue hablando, esto me sigue buscando, tengo que hacer algo. Para mí fue chocante porque yo estaba operando mayormente, literalmente como un hombre. Yo estaba en máxima esencia masculina, full. O sea, pero en tu caso, ¿tú estabas actuando así porque tú querías? No. Quiero decir, en el momento que estaba actuando así no conocía lo que eran las esencias. Ok. So, yo me vengo a dar cuenta ya cuando conozco el material. Ok. En estos eventos que asistí. Que me di cuenta, ándate, esto es lo que yo estaba haciendo y no lo sabía. Pero me tenía, yo como que pues inconscientemente me fui yendo a esa esencia masculina porque, y no recuerdo si Miguel lo tocó en el episodio de él, pero ambos caímos como que, como que echados para atrás. Estábamos en una rutina. No estábamos buscando más allá ni creciendo. Estábamos en modo, eso mismo, autopilot, como le dicen. Entonces, yo veía que yo estaba haciendo un montón de cosas en la casa que, está bien, la mujer lo puede hacer, o sea, no hay problema, pero no lo estaba tomando de manera correcta. Yo decía, porque yo estoy haciendo todo esto y yo lo que veo es que Miguel sale a trabajar, llega a la casa, come, al otro día vuelve a hacer lo mismo. Yo, yo necesito que le haga algo. Lo confronto. En este, cuando, o sea, quiero volver a recordar que estoy hablando que no tenía el conocimiento que tengo hoy día. Sí. Sí, sí. So, a lo mejor no lo hice a la mejor manera. Pero tú no trabajabas. Sí, yo trabajaba. Ah, tú trabajabas y también te ocupabas de... Claro, exacto. So, por eso yo creo que, yo sentía como mucha carga que encima. Me le paré de frente y le dije, tienes que hacer algo con tu vida. Sí. Así, bien fuerte. Que no, por eso digo, no, pues, a lo mejor la mejor manera. Y de ahí en adelante... Yo lo he dicho también. Y de ahí en adelante fue que empezó el cambio. Que ahí, eso sí, recuerdo que él lo mencionó en lo que dijo. Donde él empezó otra vez con el desarrollo personal y empezó a hacer negocios otra vez con, este, con las personas con las que nos asociamos hoy día, con nuestro ambiente actual. Pero al yo pedirle eso, él tomó acción, como quiera. Yo seguía en esa esencia masculina. Decidí simplemente apoyarlo desde atrás y no lo tomé en serio. So, que yo seguía como que en esa línea, en esa línea, en esa línea. Y por eso fue que cuando fui a ese primer evento de mujer, me chocó la información porque yo dije, ok. Entonces, él está haciendo lo que yo le pedí, pero yo sigo entonces tratando de hacer lo que él tiene que hacer. Y estaba como que, ok, pues tengo que cambiar. No tomé acción. Voy al segundo, menos falta el tercero. Que dije, ya. Porque estaba cansada. Yo decía, algo tengo que hacer yo para que él pueda florecer en su esencia masculina. Yo dejarlo. Y entonces yo encargarme, en realidad, de mí, de Cristina, de yo sentirme bien siendo mujer. Porque la mujer tiene un poder bien increíble. Eso, el que operemos en nuestra esencia femenina, no nos hace menos. Que eso puede ser algo que a la mujer allá afuera le choque. Porque a lo mejor lo toman que la mujer, al estar en su esencia femenina, simplemente lo que va a hacer es cosas del hogar, encargarse de los niños. Que sí son tareas y son cosas que vas a hacer en tu vida, que usted va a decir, sí tienes familia. Pero no es tan solo eso. O sea, tú formas una pieza tan clave y clave en tu relación con el hombre. Ese poder de que él se mantenga enfocado, el querer continuar proveyendo al hogar. Y ahí fue que, pues, cuando yo entendí todo eso, comenzamos a trabajar. Nos sentamos literal, tuvimos esa conversación, dividimos los roles. Porque los roles de Miguel y yo no se van a ver igual que, por ejemplo, el tuyo en tu relación o el de alguna otra mujer allá afuera. Porque si, por ejemplo, ambos trabajan por un cierto tiempo, puede ser un sacrificio de parte de la mujer que continúe trabajando hasta que el hombre en realidad la pueda retirar. Si eso es una meta y un propósito que ellos tienen juntos. Lo importante, yo digo aquí todo, es obtener claridad. La comunicación es bien clave. Siéntate a hablar con tu pareja, sepan bien cuál es el rol tuyo, cuál es el rol de él. Si por un tiempo tienen que ambos estar en ambas esencias, no hay nada malo con eso. Pero que lo entiendan. Porque si no lo comunican, ahí es que van a empezar los choques, los roces, los problemas, las peleas y demás. En la parte de, es cuando tú hablas de que, bueno, por cierto tiempo tal vez tenga que trabajar ambos. Tal vez nosotros que nos manejamos en otro tipo de ambiente, que tenemos tal vez unas ambiciones bien grandes, pero sabemos que existen muchísimas personas que realmente mantienen una vida muy normal. Y tal vez hay muchas personas que están consumiendo este podcast buscando inspiración de crecer y de tener ambiciones más grandes. Hay una parte que hay que entender de este tipo de personas de la sociedad y es que pueda ser que la mayoría estén ahora mismo atravesando un proceso de estancamiento o algún proceso económico o cualquier tipo de cosas que hace que efectivamente ambos tengan que salir a buscar el sustento. Que es a lo que tú te refieres con que, ah bueno, si momentáneamente tú tienes que hacer un sacrificio y todo esto. Pero también yo he escuchado muchos hombres decir, no, aquí en esta casa tenemos que producir los dos porque yo no voy a mantener a nadie. O porque aquí no se va a estar viviendo nada más de mí. Que son comentarios que he escuchado. ¿Cómo tú identificarías este tipo de comentarios en donde se vive en un hogar en donde se supone que somos una familia? Pero el hombre entiende que la única familia que tiene son sus hijos. ¿Cómo podrías tú hablarme un poquito de ese tema? Porque yo sé que hay muchas mujeres allá afuera que se encuentran ahora mismo en un shock en su relación porque entienden o tal vez viven de una forma en donde viven todo el tiempo con una persona que realmente no tiene un compromiso con ellas. Más bien solamente hablan de que su compromiso es con los hijos. ¿Qué tú me puedes decir de esto? ¿Cómo podemos desde el punto de vista de como lo ves tú, hablarle a esos hombres que dicen este tipo de cosas y hablarle a estas mujeres que tal vez no saben la razón de por qué este hombre puede estar diciendo este tipo de cosas? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Pues mira, al hombre lo que me viene a la mente es siento que puede ser un hombre que en este momento que esté pasando a lo mejor no tenga 100% claridad de cuál es su propósito. Y entonces lo está disfrazando con solamente proveer para los hijos. Como que tomó a sus hijos de excusa, por así decir. Como tengo hijos, yo lo que hago es trabajar, proveer, tal, tal, porque estoy pagándome por ellos. Ellos son mi vida y yo no estoy diciendo que como padres tus hijos no sean importantes, pero los hijos va a llegar a un momento que se van. ¿Y quién se queda? Tu esposa. Y si ya desde temprano solamente estás enfocando en los hijos y no estás dándole ningún tipo de atención a tu esposa, eso es lo que va a crear división temprano. Y ya cuando los hijos no estén, problema, porque ya hay tanta desconexión en esa relación que para encontrar, no que no se pueda arreglar, pero va a ser trabajoso. No, y eso falta la voluntad. Exacto. El que en realidad lo quieras hacer. Después de tantos años. Otra cosa puede ser que hay demasiada falta de comunicación. A lo mejor la mujer está sintiendo ciertas cosas, no se atreve a expresarlas, porque es un poco, no quiero decir complicado, pero es delicado. La mujer no debería ir a su hombre a darle quejas, a estar llorándole encima. No estoy diciendo que no te comuniques con él. Específicamente a qué tú te refieres con eso, de dar quejas. Cualquier cosita que suceda durante tu día que en realidad son cosas que pasan. No le cargues al hombre con eso, por ejemplo, qué sé yo. Fuiste al supermercado, alguien te cruzó guiando ahí mal. ¿Sabe lo que me pasó? Ajá. O sea, él te va a escuchar, entre comillas, pero no. No. Entonces, al tú como que querer expresarle todo eso al hombre y no estás viendo ninguna respuesta de él, tú como mujer que eres más emocional, ¿qué vas a sentir? Ah, no me quiere escuchar, no me está haciendo caso. No es eso. Es que en realidad no son cosas que él tiene en la mente en este momento. Está pensando enfocado en su familia, en proveer, etcétera. Si es que es un hombre que tiene un propósito definido. Claro. Y claro. La comunicación, yo siempre digo que es tan clave. Porque, como dije, a lo mejor la mujer y ese hombre no se han comunicado con frecuencia. Y eso es lo que ha creado en que maybe él sienta que no se sienta amado o respetado. Pero igual, hacer un análisis porque si él no está demostrando los resultados de esa mujer, entonces ya no lo va a respetar. Eso es que todo va de la mano. Es como un círculo vicioso que no termina en donde realmente no se puede definir desde qué punto tiene que empezar, sino que ambas partes deben de comenzar a trabajarlo. Correcto. Sería. Sí, para entender. Y la mejor forma es, hasta si tienes que coger un papelito y un lápiz y sentarse en una mesita así como estamos tú y yo, con un juguito, háganlo. Escriban. Mira, yo siento, o pregúntales. Es tan fácil comprender, ¿dónde tú crees que yo puedo mejorar? Pero estar tú consciente y de tomar toda esa información, no reaccionar a la información. Ok. Tú mencionaste el punto de la comunicación, pero dentro de ese punto de la comunicación, ¿tú no crees que haría falta también lo que viene siendo la comprensión? Claro. Porque cuando viene a ver personas que sí se comunican, tal vez no de la manera correcta, pero entonces la otra parte no comprende. Tú le estás hablando en chino, básicamente. Entonces, es como si esos dos factores tuvieran que ir incluso muchísimo más primero que el mismo amor. Sería. Yo aquí parafraseando, preguntándote. Sí, porque es que el amor es otra cosa. El amor, ¿verdad? En mi perspectiva. Tú decides amar a la persona con que tú estás todos los días a levantarte. Aunque estés enojada con esa persona, aunque la noche antes te hizo algo, lo que traiga el día, tú estás decidiendo amar a esa persona. Tú escogiste a esa persona. Claro. Y esa persona te escogió a ti. Entonces, ya tú entendiendo eso, sí hay cuando comunica. Por eso es que hay que escoger un espacio, porque el espacio a lo mejor no va a ser de inmediato, porque si ambas personas tienen la cabeza caliente, la comprensión no va a existir, porque van a estar tirándose. No se van a escuchar. Es importante que ambos ceden su espacio, ya cuando se sientan preparados para tener una conversación fuerte, porque son conversaciones incómodas. Eso es la realidad. Tener a veces conversaciones en la relación no son bonitas todo el tiempo. No terminan todo el tiempo también. Y no terminan todo el tiempo también. Claro. Pero es tener ese conocimiento y esa claridad de que, mira, vamos a conversar, puede que yo salga disgustada o él salga disgustado, porque no sé qué es lo que va a suceder. Pero tener esa mente abierta, el corazón abierto, a recibir y preguntarse. Porque si se escogieron, por algo fue. Por algo fue. Sí. Y si se ha ido a ese encanto, no es culpa de una persona nada más, es de ambos. Correcto. Hablabas ahorita, o yo te hice la pregunta ahorita más temprano, sobre esto de los roles y del pensamiento del hombre y que actúa de tal forma. Entramos un poquito más en este término económico, financieramente, en el término financiero. Hay mujeres que, bueno, hay parejas que funcionan al 100% teniendo conocimiento de lo que ambos traen en la mesa, en el caso de que ambos trabajan, porque tal vez tienen situaciones. Y también sabemos que hay parejas que, aún teniendo este mismo tipo de conflictos y trayendo ambos cosas a la mesa, ni uno sabe lo del otro, ni uno sabe lo del otro. Pero lo único que saben es que sí tienen compromiso. ¿Cómo funciona esta parte de la economía, o para ti y tu relación? ¿Cómo es que debe funcionar correctamente esta parte de lo económico? Yo tengo como mujer que saber lo que produce mi hombre y viceversa, si ambos producimos dinero y cómo se está manejando este dinero. Y en el caso de que solamente sea él el que esté proveyendo y yo solamente me esté ocupando de la casa y todo eso, lo demás, aún así debo yo tener conocimiento de lo que está pasando en la vida financiera, ya que me involucra a mí. ¿Cómo funciona eso para ustedes? Porque queremos aclarar que todas las preguntas son en base a cómo funciona la relación de Cristina y ya si usted quiere inspirarse de ahí, bienvenido al club. Sí. Pues mira, hablando de mi caso con Miguel, nosotros ambos trabajamos actualmente. Entonces para ya empezar con que sí, que esa es la vía que me voy a ir más. No es nuestra realidad porque cuando nos sentamos a hablar, el fin de nosotros es que Miguel sea el proveedor 100%. Ok. Ahora, voy a tocar un puntito ahí antes de seguir con tu pregunta. El que él vaya a proveer 100% no significa que yo simplemente voy a estar encargada de todo lo que, los quehaceren. Lo voy a resumir así. Porque él también, y en conversaciones que hemos tenido, me apoya también en metas que yo quiero cumplir. Claro. En ese tiempo que yo no esté trabajando y dedicando esas horas en un empleo, son horas que puedo utilizar para enfocarme en esas cosas. En esas metas. En esas metas. Seguimos. En nuestro caso, y yo creo que es algo que les aconsejo, vuelvo con ambos sentarse a hablar porque va a ser decisión de ustedes como pareja en quién es el que va a estar encargado de manejar las finanzas en el hogar. En nuestro caso, yo soy la que mayormente manejo la finanza. No significa que están separadas, están juntas, pero es más bien para dividir los porcentajes de dónde va esto, dónde va lo otro, etc. ¿Cuál es la razón por la que eres tú la que manejas esa parte? Yo le quise quitar esa responsabilidad a él para que él se pueda enfocar en seguir proveyendo. Eso es una tarea bien tediosa a veces, porque hay muchas cosas. ¿Y eres buena en ello? Sí. Porque también hay hombres que jamás en la vida le darían eso a su mujer, porque tal vez la mujer, ella misma dice, yo no sirvo para eso. Claro. Aclarando para que no nos vayan ahora a caer gas. Sí. No, y es así. O sea, a eso me refería al principio cuando dije, o sea, es algo que van a decidir ustedes de quién se va a encargar. Si tienen eso claro, no es que lo dejaron en el aire, porque si lo dejan en el aire, entonces van a decir, ok, pero ahí puedo preguntarle, no puedo preguntarle, va a alguien que comienza las dudas. Sí, sí, sí. Pero si tienen claridad, mira, pues el hombre es el que lo va a manejar porque a lo mejor la mujer no se siente cómoda manejando esos porcentajes, pues está bien, pues él se encargaría. Pero en nuestro caso, lo hago yo y también más bien es por parte de no darle esa responsabilidad a él, a que tenga otra cosa que tener en la mente, ocupada, cuando él puede tenerla un poco más libre para seguir creando, seguir proveyendo y seguir construyendo el futuro. ¿A qué tú crees que se debe? Que a veces ciertas parejas se oculten intencionalmente ingresos extras. ¿Cuál tú crees que sería eso como una razón que le podemos encontrar lógica? De que yo estoy casada contigo, pero me entró un dinero ese y yo no quiero ni siquiera que tú te enteres que ese dinero entró. Está fuerte eso. A lo mejor el miedo al perder poder sobre ese dinero. Porque es que el dinero te puede, te cambia en otras, no es que te cambia, pero te expone. Y si tú has sido una mujer, por ejemplo, cuando estuviste soltera. Yo hablo de ambos lados. Claro. Pero me voy a enfocar aquí en el momento. Sí, claro, claro. Que trabajaste, conociste a una pareja, tuviste que unir, te casaste, unieron sus finanzas. Y tú como que no te sientes cómoda porque tú dices, yo estoy trabajando tan bien, yo estoy trayendo, pues parte de ese dinero debe ser mío. Y si yo hago un proyectito por acá de ese mientras, pues entonces no le voy a decir nada. No voy a poner ese escenario. Es que la realidad es que es de ambos el dinero. O sea, no, puede ser desconfianza o que sientan que a lo mejor lo van a votar en algo que no sea necesario. Pero eso es algo que puede crear más división también en la relación. Que al momento de enterarse puede ser un conflicto. O también está el caso de parejas que se ocultan deudas. Deudas. Uy, eso está feo. Que todavía es peor cuando tú te... Tú te vas a ir casado y que... Imagínate que hicimos un plan financiero. Hicimos un plan financiero, debemos tanto de tarjeta de crédito, tanto de prensa, pues esto es lo que vamos a hacer. Y cuando tú vas a la hora de la verdad, son más. Entra ahí una desconfianza fuerte en la relación. No, y ahí se pierde el respeto de ambas partes. Cierto. Dependiendo de quién haya sido el que lo escondió. ¿Cómo se puede recuperar eso? Va a sonar tonto esto. Sí, pero es que... Hablándolo. Hablándolo. No suena tonto, porque sabes que incluso yo te iba a decir eso. La base de todo es ponerlo sobre la mesa. Sí. Y para eso, obviamente, una pareja, lo primero que tiene que tener es su propósito definido. Comenzando por ahí. Y es lo que la gente se le hace más difícil. ¿Cómo puede una pareja definir su propósito? Hablándolo. Yo sé, pero me refiero a estrategias. Estrategias que tú puedas recomendar, que te pueden ayudar a definir tu propósito. Hay personas que como que pueden estar viendo esto y dicen, ok, definir mi propósito, chévere, hablándolo. ¿Cómo comienzo? ¿Qué hago? ¿Qué actividades me ayudan a mí a definir mi propósito? Para mí y para mi pareja. ¿Cuáles son ciertas actividades que pueden ayudar a una pareja a definir su propósito? Ok. Ya dijimos que obviamente van a hablar, porque si no hablan, pues, no. Pero pueden ambos tomar individualmente un papel y sentarse y escribir ciertas metas. A lo mejor metas que hasta se le habían olvidado porque dejaron de soñar, ponle, porque se ocuparon con otras responsabilidades y siguieron con nosotros. En su vida cotidiana, día a día, en automático. Tomarse un espacio separado, anotar qué yo quiero para mi futuro. Separado. Separado, primero. Ambos escriban. Todo, 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 todo lo que tengan en esa mente, en ese corazoncito, todo, póngalo ahí. No importa lo que sea. Por más mínimo que tú sientas que sea, ponlo. Ya cuando hagan esa tarea, entonces se sientan juntos, se comparten lo que ambos escribieron, y en base a eso van a escoger prioridades. ¿Verdad? ¿En qué nos podemos enfocar primero? Y si hay algo que suele suceder, salga algo que tengan en común, ahí puede ser la raíz de donde pueden hacer el propósito de ellos como una pareja. Básicamente, eso fue lo que hicieron ustedes. Bueno, conocimos personas que nos llevaron de la mano, ¿verdad? Mentores, donde aprendimos ciertas tareas y cosas que podíamos hacer, actividades. Pero sí, eso es algo bastante básico que pueden comenzar a hacer para definir ese propósito como pareja, como relación. Yo diría que si es el interés tener este tipo de relación que tienen tú y Miguel, entonces lo segundo sería seguir el podcast No Somos Iguales. Porque, lógicamente, consumiendo el contenido de ustedes dos, se puede tener como un norte más claro o una introducción más directa a este tipo de pensamiento, que realmente es un tipo de pensamiento no muy común, porque sabemos la sociedad que vivimos hoy en día. Yo he notado en esta conversación que hemos tenido, y qué bueno que somos ambas mujeres, porque tú sabes que es bien delicado. Para mí, yo creo que el ser más difícil de poder meterle algo en el caco, somos nosotras. Porque normalmente nos aludimos con muchas cosas. Y tengo yo que decirlo, hay muchas cosas todavía que a mí me chocan. Te chocan. Claro, me chocan. Y vamos a ir tratando de entenderlas. Pero bueno, ¿crees tú que este tipo de temas, este tipo de cosas que a veces muchas mujeres podrían decir allá afuera, que nos están escuchando ahora mismo, que nosotras mismas nos estamos autosaboteando? ¿Te pasa? Bueno, que tú te estás autosaboteando, porque estamos hablando ahora mismo de ti. ¿Cómo tú puedes defender tus pensamientos ante este tipo de comentarios? O sea, ¿cómo tú le darías una galleta sin mano a una persona que dice eso? Bueno, yo, en mi caso, por mi propio testimonio. Porque yo ahora mismo estoy con una paz. ¿Como la mía? Desde mi paz. Desde tu paz, sí. Porque estoy en armonía en mi relación, que era algo que no teníamos. O sea, es algo muy personal, pero yo les puedo decir aquí que nuestra relación no está bien. O sea, si nosotros no encontrábamos, no nos hubiésemos expuestos a esta información y tener mente abierta para chocar con ella y de verdad decir contra, mira, vamos a ponerlo en práctica porque es que es lo peor que pueda pasar. Que funcione o que no funcione. Pero en nuestro caso no funcionó. Y, o sea, es que yo he dado un cambio increíble. No tan solo en lo que es la relación, pero yo, Cristina, como tal. O sea, yo, ¿tú te crees que yo me voy a separar una cámara aquí así sentada a hablar con? No. Y Miguel te lo puede decir. Yo tenía unas creencias sobre mí, sobre mi persona, completamente erróneas. Que me las había puesto en mi cabeza por situaciones en el pasado, en la vida. Tú sabes cómo funciona todo eso. Pero sí, mi testimonio yo creo que es la mayor evidencia que yo tengo de que no me estoy autosaboteando. Al contrario, esto me ha ayudado a mí increíble y estar también las personas que hemos conocido gracias a esto, en este ambiente, que continúo aprendiendo de mi mentora y de otras muchachas más cercanas a mí. Y, como tú has dicho, o sea, es mi perspectiva, es lo que funciona en mi relación. Pero lo que le puedo decir a las mujeres allá afuera es que lo intenten. Al menos con los poquitos tips que dimos aquí, ¿verdad? Si está haciendo lo mismo siempre, no va a tener resultado diferente, ¿verdad? Hay que probar diferentes cosas. Algo diferente. Interesante. Y una pregunta ya para finalizar. ¿Qué podemos esperar en estos próximos meses, años, lo que sea, en el futuro? Tanto de Miguel y Cristina, por separado, y en el podcast también de No Somos Iguales. ¿Qué podemos nosotros esperar de todo ese proyecto tan bonito que ustedes están formando para impactar la vida de tantas parejas allá afuera? Bueno, nosotros seguimos educándonos, seguimos creciendo para eso mismo, para poder seguir proveyendo contenido de valor allá afuera específicamente para las parejas. So, del podcast como tal, pueden esperar eso, muchas más experiencias de nosotros y también de lo que vamos a continuar aprendiendo. Porque siempre están conectados a la fuente. Y es que la realidad es que si no nos continuamos educándonos, ¿quién nos va a querer seguir? Porque si nosotros nos estancamos, el que nos esté escuchando va a llegar a ese mismo estancamiento. Claro. Entonces hay que continuar educándose y creciendo para seguir proveyendo el valor en este caso. Pero para No Somos Iguales específicamente, yo diría que este año vamos a tratar también de traer parejas invitadas y con otras perspectivas, que podamos tener esas conversaciones y aprender también, maybe, de esas parejas. Que a lo mejor no tengan el mismo patrón. El patrón de pensamiento. Ajá, o que lo tengan hasta cierto nivel, pero... Eso te iba a preguntar. ¿Ha pasado dentro del círculo tuyo que tienen el mismo patrón de pensamiento, pero que la relación funciona distinto en ciertas cosas? Sí, porque no todas las relaciones son iguales. No somos iguales. Sí, sí. O sea, nos vamos con los mismos valores. Ahora, ya cuando tú entras en tu relación con tu pareja, ustedes entienden dónde están actualmente. Obviamente definen ese futuro, pero el camino va a ser completamente diferente. Completamente diferente. Sí. Claro. Porque no todos estamos en el mismo plano. Y no todos queremos lo mismo. Puede ser también una opción. Como que todos tenemos la Biblia, pero cada quien la interpreta a su manera. Claro, claro. Cristina, te agradezco muchísimo por tanta enseñanza. Yo sé que hay muchas mujeres que este podcast le va a caer, bueno, hombres y mujeres, que este podcast le va a caer como anillo al dedo. Que van a aprender muchísimo. Es una persona de inspiración total, no me cabe la menor duda. Una mujer muy interesante, de mucho valor. Entonces, para mí es todo un honor realmente que haya sido parte de este podcast y de muchos otros más que van a venir. A usted le recomiendo que se suscriba como siempre y active la campanita. También le vamos a dejar las redes sociales de Cristina, de Miguel y del podcast para que puedan ir y consumir ese contenido tan maravilloso que están creando. Y a ti también te recomiendo que si quieres más contenido como este, vayas y entres a nuestro perfil de Instagram. Ahí puedes encontrar un link donde te puedes unir a nuestra comunidad privada en WhatsApp y estar más conectados con nosotros. Muchísimas gracias. Yo soy Jonice Gano. Nos vemos en una próxima ocasión. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!